Buen día, agradecemos a todos su puntualidad y asistencia a este nuestro webinar. Vamos a dar unos minutitos más en lo que se integran más personas para poder comenzar. Y es importante también recordarles que del lado derecho tienen un panel de preguntas en donde nos pueden estar escribiendo sus dudas o bien preguntas que tengan y las estaremos resolviendo durante la presentación. Y también es importante comentarles que esta sesión está siendo grabada y se les enviará en un lapso aproximadamente de 72 horas para que lo puedan compartir con todo su equipo. Y también pueden visitar nuestro canal de YouTube para que puedan encontrar este video. Muchísimas gracias a todos los que se están uniendo. Si gustan de lo que estamos dando un tiempo para que ingresen más personas, pueden escribirnos por ahí en el panel de preguntas si nos escuchan bien. Y si pueden ver nuestra pantalla de manera correcta. También ahí puse la liga para aquellas personas que todavía no tengan una cuenta de BIM que es gratuita. Es en el BIM Pro Partner Portal y la registración es gratuita. Toma 30 segundos y los ganadores con eso pueden canjear sus premios. Además de todas las bondades que les ofrece el portal. Por favor, se registran si no tienen cuenta. Muchas gracias Rubén. Sí, en un momentito ya les estoy adjuntando la liga para que puedan tener el acceso y crear sus cuentas. Muchas gracias Fadi. Nos comenta que si nos ve y nos escucha súper bien. Gracias. Y buen día a todos los que se están uniendo. Estamos dando unos minutos más para comenzar. En lo que se unen más personas. Y nuevamente les comento que del lado derecho tienen un panel de preguntas para que por ahí nos puedan escribir cualquier duda que tengan durante la presentación y la iremos resolviendo. Y ya nos comentan que si nos escuchan súper bien. El día de hoy con nosotros se encuentra Rubén Darío López y Arturo Jiménez. Rubén de parte de BIM Cloud y Service Provider y Arturo Jiménez de parte de Licencias Online. Y si gustan, damos inicio. Perfecto, muchas gracias y gracias a todos que están aquí presentes hoy. Les agradecemos mucho su tiempo. Soy Rubén López. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Como nos dicen, por favor vayan poniendo preguntas y dudas en el chat y lo revisamos al final para terminar esta sesión. Y después miramos cada pregunta una por una. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del programa aquí en BIM que se llama BIM Cloud y Service Providers. Como dice el nombre es para servicios de cloud y también para servicios como proveedor. Entonces incluye dos tipos de servicios. Entre ellos está BAS y DRAZ que es Backup como servicio y DR como servicio. El programa hoy tenemos bastante información para aquellas personas que conozcan bien a BIM. Una pequeña introducción sobre la empresa, muchas oportunidades que existen en el mercado, tendencias que vemos en este año y en el último, en el 2022, sobre BAS, DRAZ y específicamente sobre ransomware que nos afecta tanto últimamente. Vamos a mirar seis casos de uso muy particulares para BAS y DRAZ. Aquí es donde se les presenta mucha oportunidad de los tipos de servicio y los casos de uso donde pueden prestar estos servicios. Vamos a hablar de cómo se habilita un contrato BCSP que todo se hace por puntos. Hay unos planes de puntos que se los explico en su momento. Vamos a mirar un ejemplo de costos con una pequeña, un pequeño cálculo sobre este modelo BCSP comparado a la suscripción para que vean los beneficios. También los niveles y requisitos para ser un partner BCSP y después próximos pasos para asociarse. En la línea de puntuación de Net Provider Score del 82, este puntuaje se da del menos 100 a más 100. Estamos más arriba de muchas empresas muy conocidas como Amazon y Netflix. Ya somos reconocidos por Gartner, Gartner Magic Quadrant, por la séptima vez. Tenemos más de 70,000 socios mundialmente. En México tenemos más de 100 socios BCSPs. Tenemos 15 años consecutivos de crecimiento y casi todos han sido de doble dígitos. Tenemos más de 450,000 clientes mundialmente. 81% de ellos son de Fortune 500. Tenemos más de 200 premios en la industria y 100% de nuestras ventas son a través de ustedes los canales. Nunca vamos a competir con ustedes. Y tenemos presencia en más de 180 países y 400, 500 empleados o más mundialmente aquí en vivo. Una cifra que me parece muy importante a mí es el crecimiento que estamos viendo. Como ven aquí en Canadá y Norteamérica 11%, en Europa 8%, Japón es Asia Pacífico y Japón es un área de alto crecimiento por lo pequeño que es. Pero mira aquí en Latinoamérica todo el crecimiento que estamos teniendo. La cifra casi más alta de todo el crecimiento globalmente. Esto es una buena indicación. Mira, Rubén, perdón que te interrumpa. ¿Estás presentando algo? Porque seguimos en tu primer slide. Sí, yo estoy presentando. Ah, yo no alcanzo a ver. Chicos, por favor, por acá si me ayudan a revisar si se... Sí, correcto. No se está viendo tu presentación, Rubén. Se ve nada más el primer slide. Estamos con asociación como Bing Cloud and Service Provider para ofrecer VAS and DRAs. Ok, déjame yo regreso. Claro, claro. Adelante. Gracias por dejarnos saber, Iván. Entonces, después del primer slide que estoy mostrando aquí, aquí no se está viendo el programa. No, todavía no se pasa al siguiente slide, Rubén. Wow, qué raro. Igual y si quieres bajarla y volverla a subir, adelante. Yo creo que un par de minutos sería más que suficiente. Sí. Sí, muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Guillermo, Blanca, Luis, Aarón, por estar conectados ahorita en la mañana. Y gracias por su... Gracias por su... Por avisarnos, ¿no? Que no nos estaba pasando la presentación. Recuerden, esto es un webinar en vivo, así es que tenemos problemas técnicos que pueden resolverse. Se está viendo, pero en modo presentador. Se ve como si todavía no estuvieras presentando, Rubén. Se ve como la presentación normal. Ok, dame un segundito aquí, lo cambio. Adelante. No, se ve tu presentación. De hecho, no se ve en modo presentador, se ve tu presentación. Ah, se ve la presentación. Correcto. Ajá, correcto. Bueno, ¿y está cambiando de página? No, no. Se ve la presentación sin estar como presentador. Sin estar como presentador, ok. Correcto. Se ven todos los slides, este, del lado derecho el spelling, etcétera. Ok. O sea, todos los detalles del PPT. Bueno, deja, yo trato algo, voy a ponerle en modo presentación de nuevo. Voy a parar de presentar y vuelvo a comenzar a ver si eso lo arregla. Vale, muchas gracias. Perfecto. Muy bien, todos amigos, recuerden que es un chat en vivo. Tenemos de este lado de licencias online y de BIM, gente de ingeniería, gente comercial, que les puede estar ayudando con temas comerciales, preguntas comerciales, preguntas en temas técnicos. No se queden con ninguna duda, aprovechemos que está de este lado, Rubén. Ahí ya se ve el programa, Rubén, me parece. Ok. Gracias, Leida, hacia adelante. Listo, ya estás. Bueno, muy bien. Entonces, comenzamos aquí y ahora sí se ve las páginas cambiando, ¿correcto? Ya se está cambiando. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias a todos. Gracias, Iván, y disculpen todos. Bueno, entonces, aquí, como les decía, vamos a hablar de una introducción de BIM, oportunidades en el mercado, tendencias de base y dras y ransomware, seis casos de usos muy particulares para prestar este tipo de servicio, los puntos por producto, que es cómo se ofrecen los planes de, perdón, los servicios de base y dras, cómo son los planes de puntos. Vamos a hacer un ejemplo específico de costos del modelo de nube, comparado con suscripción, los diferentes niveles y requisitos, beneficios para partners, próximos pasos y un recordatorio del BIM on Forum que vamos a tener muy pronto aquí en México en agosto. Entonces, como les comentaba aquí sobre BIM, somos el número uno en el mercado. Yo creo que ya todos conocen esto muy bien. Estamos posicionados como líder con Gartner ya por seis trimestres consecutivos. Tenemos más de 70,000 socios mundialmente, casi 100 en México, de VCSP, y no de los resellers, los resellers son aparte, los collaborators son los que tenemos casi 100. 15 años consecutivos de crecimiento, más de 450,000 clientes mundialmente, 81% de las empresas Fortune 500, muchos premios en la industria, todo se vende a través del canal, ustedes de nuevo que nunca vamos a competir, y tenemos presencia en más de 180 países con 4,500 empleados. Entonces, hablemos de la oportunidad en el mercado. Como les comentaba, que tengo que repetirlo aquí por este problemita, es que el crecimiento casi más grande es el de Latinoamérica, con un 16% más alto que Norteamérica, más alto que Europa, y únicamente Asia Pacífico está más alto que Latinoamérica. Esto significa que hay muy buena oportunidad para todos en el mercado, y mucho para ganar, y mucho beneficio para ofrecer. La IDC, International Data Corporation, muestra a las empresas cómo están midiendo en el mercado de data replication y protección. Y como ven aquí, BIM está posicionado como número uno en este mercado del punto de vista de Market Share, tenemos más del 12%, y de ahí baja. Crecimiento año sobre año, 8% del decreció, IBM subió casi al 8%, Veritas decreció por 8 puntos, Convolt casi no se movió, y todos los demás 5%, y el mercado fue casi 4%. Este es el crecimiento de trimestre al próximo trimestre secuencial. Aquí también estuvimos bastante alto, 8%, Delcon 1%, IBM 24%, pero como ven aquí, estuvimos muy empatados con ellos, pero esto es el mercado de IBM, que es un monstruo en el mercado, y aún así tenemos un Market Share mucho más alto que ellos. Veritas decreció por 4 puntos secuencialmente, Comvolt también decreció casi 6%, los demás 4 puntos promedio, y el promedio del mercado completo fue 4%. Entonces, esto es para dejarles saber que están donde deben de estar con una de las mejores marcas, con un socio excelente como Licencias Online. BIM sigue siendo una marca que queremos seguir mejorando. Estamos ahora con el crecimiento más rápido en 5 años de las marcas top 5, mirando también a todas las marcas y el promedio del mercado completo. Ahora miremos las tendencias que estamos viendo en el mercado de BAS, y DAS, y Ransom. Estas son muy importantes porque las estamos mirando aquí con reportes que BIM hace sobre el año 2022 y también hacia el 2023 y el 2024. Y lo que encontramos en el 2022 fue que 81% de las empresas están pensando en empezar a usar BAS y DAS en este mismo año. Y esto comenzó inicialmente usando almacenaje en la nube y de ahí cambió a también ser un servicio de backup. A esto también comenzamos a mirar cuál es el porcentaje de servidores que las organizaciones están usando y dónde, y también mirándolo hacia los próximos dos años. Y encontramos que los servidores físicos reducieron del 29% a 24% en los centros de datos. Esto es porque cada vez más todo se va a un ambiente de nube donde todo está virtualizado por razones obvias. Entonces, máquinas virtuales en los centros de datos se quedaron muy quietos, casi no se movieron. Pero donde sí se vio un crecimiento que venía pues de aquí, fue de las máquinas virtuales alojadas en nubes tipo hiperscala y especialmente con managed service providers que también son BIM cloud y service providers. Entonces, esto nos dice que sigue habiendo muy buena oportunidad mirándolo hacia el 2024 y reduciendo lo que está físico en los centros de datos por todos los beneficios que les voy a contar aquí de este programa. También miramos las organizaciones de todo tamaño. Entonces, como ven aquí al fondo, miramos organizaciones de 50, 100 empleados y de ahí hasta 5,000 o más empleados para ver cómo eran las cifras que ellos decían si usan VAS hoy mismo y si anticipan usar VAS en dos años y cuáles fueron las razones principales de cambiar a VAS. Y mira esta figura tan interesante. Hoy está aquí en el verde clarito y el verde oscuro es mirando hacia dos años con encuestas de 700 y 1,000 empresas. Y mira que la mayoría mirando hacia el futuro se quedaron entre el 95 y 99%. Esta es una figura muy, muy importante porque las empresas de todos tamaños están considerando este servicio. ¿Y por qué? Para prepararse en contra mejor contra ataques contra ciberseguridad. También por razones de cumplimiento y regulación, perdón, reglamentaria. Y también para mejores opciones de restauración. Yo diría que de todas estas, las más importantes es la preparación contra ataques y también mejor restauración porque de nada sirve proteger mis datos si no me puedo restaurar. Y por eso estas están tan altas con 37% y 46%. La demás siguen siendo importantes. Quizás de ellas también va a ser esta del borrado accidental o borrado por actores maliciosos dentro de la empresa que desafortunadamente es algo que pasa. Todas son importantes, pero por eso vemos estas figuras tan interesantes aquí. Ahora miremos unas cifras de Ransom. Estas cifras también salen de un estudio que hizo Veeam, que lo hicimos este año. Y hablamos con 1,200 víctimas de 3,000 ataques de cibernéticos. Y salieron unas cifras muy interesantes. Aquí aprendimos que más de 136 horas de tiempo caído fueron causados por Ransom. Eso es mucho, mucho tiempo. 85% de las organizaciones sufrieron un mínimo, un ataque. Y esto fue en los últimos 12 meses. Y esta figura fue 12% más que en el 2021. Acuérdense que aquí este reporte que sale en el 2023, miramos el año entero del 22 y hacia el 21 también. Y 60% de las empresas necesitan revisiones muy, muy significativas en sus planes y sus equipos cibernéticos. Especialmente para su plan de backup y de recuperación. Estas cifras que les estoy mostrando aquí es un resumen. No son las cifras completas. Les recomiendo que bajen el reporte. Es gratuito. En breve les muestro la liga. En este reporte también miramos lo que las empresas ahora están haciendo, que es conseguir una póliza de seguro contra Ransom. Entonces, esto es otro costo que tiene la empresa para prepararse contra Ransom para que puedan recuperarse y pagar con un seguro. Y de ellos, 96% de las víctimas tuvieron que pagar el rescate. 80% de ellos, perdón, 96% de las víctimas pagaron con seguro y 80% de las víctimas pagaron el propio rescate. 25% de los que pagaron ni siquiera pudieron recuperar sus datos después de pagar el rescate. Entonces, pagaron por la póliza, pagaron el rescate y ni siquiera se pudieron restaurar. Esta opción es una buena póliza de, digo yo, entre comillas, seguro, pero no es la mejor opción. La mejor opción es no pagar nada porque sí te pudiste recuperar, porque tienes un plan de recuperación y lo puedes hacer con la marca de bien. En estas tendencias también hablamos de recuperación. 56% tienen el riesgo de reinfectar el entorno porque no tuvieron todo bien hecho, bien arquitectado. No hicieron, no estuvieron completamente libres de malware. 45% de los datos fueron afectados por este ciberataque. O sea, casi la mitad de los datos de producción y esta para mí es la más espantosa de todo, que es casi un mes para recuperarse. Un mes es que es mucho tiempo de pérdida de ventas, de todo, de todo se está perdiendo ahí. Y estas tres semanas se midieron únicamente después de identificar el malware y de confirmar que son recuperables. Este tiempo de identificarlo y de confirmar que es reparable puede tomar días y semanas. Entonces, a este tiempo le debemos agregar un poco más de tiempo. Es mínimo un mes entero y eso nos afecta muchísimo. Y las conclusiones que salen de este reporte es que backup seguros son los verificados con la mejor alternativa para evitar tener que pagar el rescate. Y las tecnologías claves para poderte restaurar después de un ataque es almacenamiento inmutable para aquellos que no conozcan la inutabilidad. Es un respaldo que queda sellado con la tecnología de BIM y la tecnología de almacenamiento. Y entre los dos, el repositorio queda sin poder penetrar ni por el autor del respaldo, ni por ransomware, ni por nada. Está totalmente sellado hasta que pasen siete días y ahí lo puedes descartar y hacer uno nuevo o refrescarlo. Y lo vuelves a sellar por siete días más. Y también hacer restauraciones por etapas para evitar reinfección durante el periodo de la recuperación. Y la tercera tecnología es simplemente usar arquitecturas híbridas para poder recuperar servidores con diferentes plataformas alternativas, que es donde se vuelve tan importante el servicio de BAS, de BAS y DAS, porque te permite hacer recuperación de un ambiente a otro, lo que se llama failover, o el failback, que es restaurarte después de tener una caída. Este reporte entero, que creo que es como de unas siete u ocho páginas, lo puedes leer aquí. Esta presentación se las enviamos después del webinar de hoy. Por favor, bájenla, revísenla bien y miren a ver cómo ustedes pueden evitar ser parte, evitar ser una víctima de un ataque. Ahora miremos dónde es que están las oportunidades para ustedes. Entonces, en este modelo de backup as a service, disaster recovery as a service, lo miramos en seis casos diferentes y lo miramos en los centros de datos, que también pueden ser las premisas del cliente y también para endpoints que pueden estar en las premisas. Y también lo miramos del punto de vista de aplicaciones SaaS, como lo es Microsoft 365, como lo es Salesforce y muchas otras. Y también aprovecharnos de las nubes que incluyen nubes públicas y nubes privadas. Y el primer caso es simplemente proteger las máquinas virtuales y los endpoints, que es el backup sencillo de Managed Service Provider, que también incluye BIM Cloud y Service Provider. El Managed Service Provider, como sabrán, simplemente es el que está haciendo la administración remota. El BIM Cloud y Service Provider está haciendo todo. El Managed Service Provider está manejando las nubes, está manejando los centros de datos, lo está haciendo remotamente, lo puede estar alojando, está haciendo todo. Y esto te permite usar BIM Backup y Replicación, BIM Agents, BIM One, o sea, el portafolio completo del BIM Data Platform, como lo llamamos hoy, para la protección completa en las premisas o en los centros de datos. Mucha oportunidad aquí, quizás la principal. El segundo caso es lo que se llama Off-Site Backup. Off-Site Backup se habilita con una tecnología de BIM que se llama BIM Cloud Connect. Entonces, BIM Off-Site Backup es para que tú puedas tener tu respaldo aquí en las premisas o en el centro de datos y ahora tengas un respaldo secundario que se está poniendo quizás en el sitio del cliente, perdón, en el sitio secundario del cliente, quizás en una nube, quizás en un centro de datos, una nube privada. Y ahora tienes un respaldo secundario que está fuera de tu sitio. ¿Por qué? Por si te caes aquí en tu sitio, te puedo restaurar con esta copia que pusiste en tu sitio secundario. Y esto lo puedes hacer para Backup y también lo puedes hacer para Replicaciones. Entonces, como sabrán, el Backup es la copia de los datos y la réplica, que es lo que se usa para DR, es la copia de la replicación de la infraestructura completa. Es una réplica entera. Esta se pone en centros de datos y con eso nos restauramos. Ponemos la copia en ese sitio secundario y con eso hacemos la restauración o el Fail Back, como son aquí hace poco, para poder ejecutar un plan completo después de un desastre y ustedes lo pueden ofrecer como servicio. El cuarto caso es para protección de infraestructura como servicio. La infraestructura como servicio fácilmente se habilita con el BIM Provider Data Protection, o sea, el Service Provider Data Protection es lo que ustedes hacen con las herramientas que BIM les da para manejar todo, para manejar la infraestructura o también para manejar los respaldos también, o quizás la combinación, la infraestructura y los respaldos también. Y esto lo haces con varias herramientas que BIM te da. Una de ellas es Cloud Connect, que ustedes como Service Provider la reciben gratuita. Y la segunda es esta consola que se vio aquí, que se llama el BIM Service Provider Console. Y es una consola que te permite fácilmente en una sola consola tener un pantallazo de todo, un vistazo de todo lo que estás haciendo en las premisas del cliente, en tu centro de datos, en el centro de datos de ellos, en nubes públicas. Todo lo vas manejando fácilmente desde ahí, lo dejas agendado, lo dejas automatizado y con eso manejas la infraestructura completa. A esto le puedes agregar servicios, en el quinto caso aquí, servicios de protección de data tipo SaaS. Por ejemplo, Microsoft 365, Salesforce. Entonces, ¿por qué es tan importante esto y por qué puede ser parte de tu negocio? Primero, es importante porque la mayoría de los ataques entran por email. Así es que entran a la infraestructura, a la cuenta del usuario, inocentemente no se dan cuenta, hacen clic y se abre y se riega un ransomware. Entonces, es importante guardar los datos porque si algo pasa, puedes almacenar este dato de Office 365 o de Salesforce y puedes hacer múltiples copias para tener una de ayer, una de la semana pasada, una del mes pasado. Y si esta primera de hoy está infectada, pues no la usas. Te restauras con esta de ayer o de la semana pasada o del mes pasado. Entonces, te da la opción de no reinfectarte con una copia de datos que ya estaba infectada, pero no sabías. Cuando haces la revisión con tu software de, ¿cómo se dice? De hacer escaneo. Eso te permite saber que no te diste cuenta, pero esta copia sí está infectada. Mejor la botas y usas la de ayer o quizás mejor la de la semana pasada, mejor sería la del mes pasado y asegurarte que tienes una data limpia, limpia de ransomware de lo que sea y no te vuelves a reinfectar. También aquí estás pudiendo ofrecer respaldos de Office 365 y de Salesforce que son granulares. En el ejemplo de Microsoft y es simplemente la verdad, pero hay que saberlo. En el ejemplo de Microsoft 365, sus datos que ellos te dan una restauración muy básica es la papelera. Y también puede ser por máximo de un año, típicamente entre uno y tres meses, pero máximo de un año. Y es la papelera o la carpeta completa que no es granular. Entonces, esa carpeta entera se puede demorar muchísimo tiempo y no puedes ir y buscar un solo dato, una sola fecha, un solo contacto. Y el ejemplo que yo siempre veo, si estoy viajando, si se me pierde mi laptop, se me cayó un café encima, se me quemó, se me dañó. Me compro una nueva, pongo mi Microsoft backup de 365, en cosa de segundo restauro los detalles que yo necesitaba para esa junta y sigo para mi cita. Fui afectado mínimamente o quizás lo evito por completo. Eso no lo puedes hacer con la restauración de Microsoft porque se demora horas y días. Perdón, ahí me volví a salir de modo presentación. Y lo mismo con caso 6. Aquí estamos volviendo a mirar cómo vamos a usar las nubes públicas que, repito, incluyen las nubes privadas también. Están viendo bien mi presentación. Sí, se ve tu presentación, pero ahorita acabas de cambiar a modo de PPT otra vez. Sí, no sé por qué cambió. Deja, yo vuelvo a cambiar aquí. Ahí ya está en modo presentación una vez más. Estás en los 6 casos de uso para base y de arras. Perfecto. Les prometo que yo no... No, no te preocupes. Adelante, Rubén. Bueno, entonces aquí hablamos de usar las nubes para proteger máquinas virtuales, bases de datos, servidores, workstations. Tú puedes respaldar cualquier dato, así sea virtual o físico, en cualquier nube, Azure, Amazon, Google Cloud, IBM Cloud, Wasabi. Puedes usar la que tú quieras. En BIM somos agnósticos a las nubes y esto, repito, incluye las nubes privadas también. Y se recomienda usar una estrategia multinube. ¿Por qué? Porque puedes poner lo más estratégico, lo que es mission critical, en la nube privada o quizás en las premisas y lo que no es crítico en una nube pública y así puede reducir tus costos de administración. Si tienes toda tu infraestructura y todos los respaldos en la nube, se aprovecha de esta misma manera también y puedes tener todo aquí en esta nube y mantener la infraestructura ahí y los respaldos ahí también y hasta ponerlo en varias nubes y restaurarte de una nube hacia otra para tener un plan de contingencia más robusto. Entonces, siempre tienes muchas opciones que puedes hacer aquí y todo aquí se habilita con los servicios universales de BIM que se aprovechan para migraciones, para automatizaciones y se hace con los APIs abiertos de BIM. Bueno, entonces ahora les quiero dar un resumen de los beneficios de BAS y DRAS con la tecnología BIM. Como les comenté hace poco, este modelo les permite inmediatamente poder usar Cloud Connect y Service Provider Console. Ambos son gratuitos. Esto les ayuda a crear nuevos flujos de ingresos para ustedes como Cloud Provider. Les permite aumentar su potencial del mercado y también tienes varias rutas flexibles. Por ejemplo, si inicialmente no quieres iniciar con un contrato, lo puedes hacer bajo marca blanca. La marca blanca te permite a ti revender los servicios de nube de otro proveedor en BIM y ahora tú haces un arreglo con ellos para tú revender ese servicio. Ellos te facturan a ti y tú le facturas a tu cliente. Todos ganan y tu cliente queda protegido. No tienes que iniciar si no deseas iniciarlo inicialmente. Obviamente recomendamos que inicien. ¿Y por qué? Porque vas a poder hacerlo con un plan de BAS y DRAS que es un consumo bajo demanda. ¿Cómo se hace? Se hace básicamente midiendo puntos por cada carga. Seguimos trabajando aquí con la licencia universal. Esta licencia incluye backup y aplicación. También incluye BIM Agents para Windows y para Linux, lo físico. Y también BIM Agents para IBM iX y Oracle Solaris. Te permite usar cualquier edición de BIM, Enterprise, Enterprise Plus y Standard. Y para evitar confusión, ahora BIM está cambiando a una nueva manera de llamar las ediciones. Tenemos Foundation y Fundamental. No importa. Aquí tú sigues teniendo todas las opciones que tú quieras. La principal, la Advanced, incluye BIM One y también incluye el orquestador. Entonces, no estás perdiendo nada aquí. Lo que estás es ganando la opción de usar cualquiera de estos productos cuando tu cliente quiera y dejar de usarlo cuando tu cliente te diga que no necesito este producto más. Pero si quiero seguir con backup y aplicación o si quiero seguir con Agents. Entonces, te permite la flexibilidad completa de usar cualquier producto e ir midiendo cada producto por puntos. Como ves aquí, la edición Enterprise Plus incluye más que todo para usar este plugin, que no son 11 puntos más. Es simplemente que a esta edición le puedes agregar este plugin para hacer respaldos de SAP y de Oracle. Y de resto, estas ya bajan a 9 o 5 puntos. ¿Por qué? Porque no se aprovechan ni de SAP, ni de Storage Snapshots, ni de WAN Acceleration. Lo podemos mirar en una sesión para revisar cada punto específico. Y este va a ser el RTO, el tiempo de recuperación, más rápido. Y aquí también puedes habilitar Continuous Data Protection, que es la capacidad de recuperarte en cosas de segundos. Y aquí no, y aquí no, aquí tiene apoyo parcial para estas tecnologías. Y la edición Standard no apoya ninguna, pero es la más lenta, pero es la más económica. Entonces, tienes todas estas opciones. Este es el respaldo que tú estás haciendo en las premisas del cliente. Aquí estás tú, el Service Provider. Tú ahora le habilitas y le prestas este servicio remontamente. Te conectas por internet usando Veeam Cloud Connect. Con eso le prestas el servicio de Veeam a ellos. Y con Cloud Connect, ahora le puedes mantener, manejar respaldos en las nubes. O en el centro de datos de ellos. O en el centro de datos tuyo. Y ahora quedas tú manejando el servicio en las premisas. El servicio en centros de datos. El servicio en nubes. Y ofreciendo el servicio completo con monitoreo. Con este orquestador que te genera el plan de recuperación. El DRP. Este plan va a ser generado, probado, actualizado. Y te da hasta un solo clic para hacer la restauración completa comprobada. Para saber que te pudiste restaurar sin problemas antes de tener la caída. Y también puedes ir ofreciendo más servicios de Office 365. Este respaldo de Office 365 incluye Teams, SharePoint y OneDrive for Business. También puedes ofrecer el Management Pack. Que es para Microsoft System Center. Y el Beam Agent es el que te acabo de comentar. Que viene incluido aquí con la licencia universal. Para Beam Agents para lo físico. Junto con Beam Backup Replicación para lo virtual. Entonces todo se mide por puntos. Y se mide con consumo bajo demanda. ¿Cómo se miden ahora los contratos? Los contratos se miden por puntos por plan. Entonces los planes aquí que ves son de 200 puntos mínimos. Y de ahí suben a los planes de puntos que tú quieras. Cada plan de puntos tiene su precio por punto. Para que cada vez que tú subas de un plan a otro. Subas el margen que tú te estás ganando. Y te vamos mostrando este punto de quiebre. Para que sepas exactamente cuándo tiene sentido. Si estás en el plan de 200 y llegas a 759 puntos. Ya debes de subir al plan de 800. Donde con este precio estás pagando lo mismo que aquí. Y esto lo llamamos el punto de quiebre. Y puedes ir subiendo de un plan a otro. Las veces que quieras durante el año. No hay límite. Lo único que no se puede hacer es bajar de un plan a uno de menores puntos. Antes de cumplir ese año. Pero para hacer upgrades. Para subir de un plan a otro. Porque te ganaste más proyectos. Y estás consumiendo más y más puntos. Lo puedes hacer en cualquier momento. Entonces hay mucha flexibilidad. Y lo mejor que todo es que cuando lo miras así. Vas a ver que esto sale mucho más económico. Un mínimo de 19% y hasta mucho más. Que se los voy a mostrar en breve. Entonces el ejemplo de iniciar un contrato de puntos es. Por ejemplo comenzando en este mes de julio. Inicias con el plan más mínimo. Que sería el de 200 puntos. Esto puede ser dividiendo 200 puntos por 11 puntos. Que es para BIM Backup Replicación Enterprise Plus. Nos da un total de 18 máquinas que deberías estar respaldando. Para consumir 200 puntos. También podrían ser 50 workstations. Si tú dividas 200 puntos por 4. Que es lo que cuenta cada workstation. Entonces sería un total de 500 workstations. Los puntos son la suma de todos tus clientes. De todos los productos que todos ellos estén usando. Y también tu propio consumo interno. Esto que indica que aquí vas a conseguir el precio más económico posible. Para tu propio uso interno. Para clientes quizás que tú tengas hospedados en tu infraestructura. Si ofreces ese tipo de servicio. O simplemente para tu uso interno del respaldo de Office 365. De Bankup Replicación. De todo lo que tú quieras usar de BIM. Lo vas a poder incluir en tu consumo. Como si tú fueras tu propio cliente. Es un beneficio que le damos a Cloud y Service Private. Además de todos los productos. Y la combinación del consumo de todos tus clientes. Y ahora viene el momento de la facturación. Todo se factura a mes vencido. Entonces si iniciaste en julio. En agosto. A principios de agosto. En la primera semana. Vas a reportar tus puntos actuales. El mínimo que se debe reportar. Con el plan de 200. Van a ser 200 puntos. Pero si no llegaste a 200. Si llegaste a 198. 180. 50. Lo que sea. Reportas lo actual. Pero si quiero que quede claro. Que lo mínimo. Que LOL te va a tener que facturar. Con el plan de 200. Va a ser 200 puntos. Por el precio por punto. Que sale siendo 160 dólares por mes. Con un contrato comprometido. De 12 meses. Entonces. Si te sobrepasas de 200. Reportas la cantidad actual. Siempre reportas la cantidad actual. Entendiendo que el mínimo. Que te va a facturar LOL. Va a ser 200. Pero si reportas 250. 300. 400. Ellos te facturan por el consumo actual. Con este precio por punto. Y el más mínimo va a ser 160. Y ahí sube a la cantidad actual. A ese precio. Le agregas IVA. Y el margen que tú le quieras cobrar a tu cliente. Y este es el precio que tú le puedes cobrar a tu cliente final. Y cada vez que quieras crecer. Donde estás sobrepasando el punto de quiebre. Puedes hacer ese upgrade. Las veces que tú quieras. A mejores planes de puntos. Y tú quedas con el control de mejorar tu precio. Y mejorar tu margen. Entonces. Siempre vas a seguir. Siendo más rentable. Con la subida de plan de puntos. Mejorando tu precio. Pero lo que tú le estás cobrando. No cambió con tu cliente. Tienes un contrato anual con ellos. Le estás cobrando. Digamos. Como ejemplo. 90 centavos por punto. Pero tu precio aquí sigue bajando. Y tu margen aquí también sigue subiendo con tu cliente. Porque con ellos. Tú no cambiaste tu contrato con ellos. Entonces. Se empieza a poner. Muy muy interesante. Este programa. Y puede ser muy rentable para la empresa. Y ahí estoy viendo que hay varias preguntas. Lo miramos más tarde. Entonces. El resumen de los pasos para ofrecer vacías. Todo bajo consumo o demanda. Por puntos por carga. Un contrato anual de puntos mínimos. El plan más mínimo es de 200. Se factura no es vencido. Recibes acceso a una herramienta llamada Pulse. Pulse únicamente lo hace BIN. Esto te permite a ti como canal. Crear, editar y revocar licencias de producción. De todo tipo de producto BIN. Para clientes. Y para tu consumo interno también. Esto jamás lo vas a poder hacer como reseller. Porque ahí. BIN orders. Te genera la licencia. Y te la envía tu mayorista. Y tu mayorista te la envía a ti. Se puede demorar un tiempito ahí. Pero no tienes el control. Aquí quedas con el control completo. De generar, crear, editar y revocar licencias. ¿Por qué revocar? Porque puedes tener un cliente que no te está pagando. El consumo mensual que tú le estás prestando. Y le dices, señor cliente, lo siento mucho. Ya estamos en el tercer mes de no pagarnos. Vamos a revocar tu licencia. Por favor, nos pagas para ponernos al día. Y volvemos a reactivar tu licencia. Y los respaldos siguen funcionando. Quedas con un control muy, muy poderoso. Vas a poder subir de plan de puntos. Reduciendo tu costo y precio por punto cada vez. Y en el aniversario del contrato, tienes la opción de todo. De extender por un año más. De bajar de puntos. De subir de puntos. O simplemente de cancelar tu contrato por completo. Tienes todas las opciones. Resumiendo, puedes subir de plan de puntos cuando quieras. Puedes quedarte ahí por el tiempo que quieras. Por un año, por más. Renovar. Para bajar de puntos, toca esperar el año del plan en que estás. Y esto es lo único que no puedes hacer que acabo de explicar. Entonces, el resumen. Hay beneficios para los clientes. Y hay beneficios para ustedes como Cloud Provider. Esto quizás es lo más importante que yo les pido que lo tengan a mano cuando hablen con sus clientes. ¿Por qué? Para explicarles a ellos que ustedes pueden ayudar a que fácilmente escalen su infraestructura en cosa de segundos. Con la tecnología que tú tienes de Cloud Connect. Que la usas en tus premisas para tu ambiente multitenant. Y para escalar y montar la infraestructura. Pero esto no se lo estás cobrando a ellos. Esto es gratuito para ti. El Cloud Connect se usa para respaldos off-site. Respaldos secundarios. También puedes ofrecer respaldo de Office 365. Para ayudar a robustecer el plan de recuperación. También puedes ofrecer. Se me volvió a cambiar la pantalla ahí. Perdón. No sé por qué está pasando esto. Es como un problema de GoToMeeting. Bueno. También puedes ofrecer Basidrass off-site. Off-site es para tener mejor contingencia. Mejores opciones de restauración. O si hay problemas con un sitio de contingencia. Puedes hacer failover a otro sitio. Te ayuda a cumplir con la regla 3-2-1. Donde el 1 dice que debes de tener mínimo 3 copias. Dos medios diferentes. Y una off-site. También te ayuda a habilitar una estrategia multinúe a tus clientes. Para ofrecerles failover y failback. Y también reducir los costos de almacenamiento. Si empiezas a usar almacenamiento en frío. Manejando múltiples nubes para tus clientes. Para evitar que tus clientes no sean afectados. Por los ataques de ransomware. Que están pasando. Que causan una caída de producción de 136 horas. Y donde 85% de las organizaciones tuvieron mínimo un ataque el año pasado. Más importante quizás de todo. Que es la razón por la cual yo veo que muchas empresas cambian. Es que cuando tú empiezas a ofrecer servicios de backup as a service. Y de DR as a service. Entonces liberas a los recursos de TI humanos y físicos. De tus clientes. Para que ellos ahora se enfoquen en obras más estratégicas. Que ayudan a crecer el negocio de la empresa. Y tú te vuelves el héroe. Porque le quitas todas estas responsabilidades. Y tareas de backup a ellos. Cosa que se puede empezar a poner muy complicado. Si empezamos a tener múltiples nubes. Aunque ayuda a reducir en costos. El manejo puede ser un poco complicado. Todo lo automatizas aquí. Con Cloud Connect y con Service Provider Council. Y finalmente la reducción de costos en licenciamiento. Este quizás es la razón principal. Por la cual empresas cambian el modelo de BCSP. Porque ellos sin exagerar. Y se los voy a mostrar aquí con figuras exactas. El mínimo va a ser el 19% en reducción de costos. Imagínate toda la negociación que tú tienes que hacer. Para conseguir una reducción en precio del 19%. Y de ahí se puede subir hasta el 92% por la manera en que los productos están paquetizados para suscripciones. Y lo revisamos en detalle en un momento. Los beneficios para ti como proveedor de servicios es que solo un Cloud y Service Provider puede ofrecer servicios más y drásticos. Esto te ayuda a crear nuevos flujos. Y son ingresos recurrentes mes por mes, año por año. 81% de las empresas anticipan usar VAS y LAS en el 2023. Servidores físicos reducieron de 29 a 24%. Máquinas virtuales alojadas con BCSP y con Managed Service Provider subieron de 47 a 52%. Todo tamaño de empresa de 50 a 5,000 empleados o más con un promedio de 67% usan VAS hoy mismo. Y esa figura sigue subiendo. Y ellos también anticipan usar VAS en el 2024 y de ahí sube a un promedio de 98%. De estas empresas, de estas entre 50 y 5,000 empleados, 46% de ellas lo hacen para prepararse contra ciberataques y 42% para cumplimiento y requisitos reglamentarios. Entonces, mucho beneficio para ti y especialmente para tu cliente. Este es el ejemplo del costo de BCSP comparado a suscripción. Entonces, quiero primero aclarar que la suscripción tiene supuesto, se le debe de vender una suscripción a un cliente donde él quiere manejar su propia infraestructura. No estoy diciendo que pares de venderle porque el cliente lo quería manejar y tú lo estás forzando a que tú, a que deje que tú lo manejes. No, es ser consultor, es darle exactamente lo que tu cliente necesita. Si él quiere manejar su propio producto, es correcto venderle una suscripción. Pero si él quiere algo como servicio, entonces este es el modelo y por qué hacer dos contratos cuando todo queda hecho aquí con uno solo. Cuando miramos el SKU, déjame cambiar aquí de color. El SKU para la licencia universal de suscripción. Esta licencia, como ves aquí, viene en un paquete de 10, o sea, 10 máquinas virtuales y también lo puedes comprar en un paquete de 5. Entonces, puede venir en 10 o en 5. Y esto no se puede mezclar. Se vende únicamente en este paquete y este es el precio de lista de $1,302. Si tú tienes un cliente que solo necesita alquilarte o comprarte una máquina virtual, no el paquete de 10, aquí le tienes que vender este paquete y él tiene que pagar $1,302. Pero si tú le alquilas a él mensualmente el respaldo de una máquina virtual y ahora se lo cobras por 12 meses, con el plan de 200 puntos que tiene precio de .8, el costo de un año son $106 dólares para una máquina virtual. Compara eso a $1,302 dólares donde ahora tú le ofreces a tu cliente un ahorro del 92%. ¿Por qué hacer esto? Porque ahora puedes trabajar con miles y miles de pymes, de empresas pequeñas que tienen infraestructuras pequeñas de una, dos, tres maquinitas virtuales, pero también tienes la opción a suscripciones de comprar un paquete de 5. Si es un paquete de 5, ahí también vas a ver un ahorro, porque el costo aquí para 5 son $528 dólares y te estás ahorrando 59% con este modelo. Entonces, hay que mirar a ver qué es lo correcto para tu cliente, si él quiere algo como servicios, si quiere servicios de nube, quizás si quiere los dos, servicios y servicios de nube. Y si él está dispuesto a dejar que tú se lo manejes, le explicas ahí los beneficios que él recibe con ambos tipos de licenciamiento y ahora le vendes exactamente lo que tu cliente quiere. Lo importante aquí es que ustedes como service provider pueden ser también un reseller. Entonces, pueden tener ambos negocios creciendo y con el negocio de reseller le sigues vendiendo suscripciones a tus clientes y con tu negocio como service provider le alquilas y le manejas lo que él necesite en su sitio y también le manejas servicios de nube donde lo quiera en nubes o centros de datos y le das lo mejor de los dos mundos a todos tus clientes. Es más, hasta este cliente que te compró la suscripción, todos estos productos tienen integración para tecnologías de Beam Cloud Connect para que ahora a ellos les puedas ofrecer servicios de respaldo secundarios y a esta suscripción de esta réplica o este backup le puedes ofrecer el alquiler de poner este respaldo en la nube que él quiera y empiezas a generar un ingreso de nube con el programa este de VCSP y también le vendiste suscripción a tu cliente. Entonces, puedes seguir creciendo este negocio, puedes agregarle servicios de nube, con clientes nuevos les vendes servicios de nube completos de punta a punta en sus premisas, en las nubes, en nubes privadas y ahora tu negocio triplica y cualplica con múltiples ingresos que estás generando con todo tipo de negocio con Beam. Entonces, aquí en el programa de VCSP, te ofrecemos muchas herramientas, tenemos una página de bienvenida, también está la plataforma de Pulse donde tú puedes crear licencias como les expliqué. El programa tiene diferentes niveles, o sea, hay niveles para Reseller y hay niveles para VCSP. Son muy parecidos, pero son un poco diferentes para VCSP también. Bien, como VCSP te ofrecemos el Beam Service Provider Console. Esta consola es muy, muy poderosa, es gratuita para ustedes y ya está en la séptima versión. Y también les ofrecemos gratuitamente a ustedes, Service Providers, Cloud Connect para crear su ambiente multitenant y el manejo remoto de todo tipo de producto. Tenemos muchos casos de éxito. En la página de ProPartner pueden ver los kits, la consola de VCSP, la consola de Enterprise, Cloud Connect y Cloud Connect para la Enterprise, que no es parte de VCSP. Esto es para el manejo interno del cliente que quiere manejar su propia infraestructura. Los niveles son los de siempre. Hay el nivel registrado. Para Silver tienes que tener un plan mínimo de 200 puntos. Para llegar a Gold, 5,000 puntos. Para llegar a Platino, 20,000 puntos. Y ahí cuando apareces, perdón, cuando tienes este nivel, apareces en el primer nivel, o sea, el más bajo. Y de ahí vas subiendo con planes de puntos más altos. Los Platino están en el punto más arriba y los de Silver están en el primer nivel, el de más abajo. Pero tienes muchas oportunidades aquí también. Por ejemplo, aquí te vuelves elegible para Market Development Funds y también aquí tienes MDF para lo mismo, Market Development Funds, para que trabajemos en conjunto con ustedes para generar planes de crecimiento y de generación de demanda para tu empresa. También pueden aparecer en el directorio de service providers. Este directorio es gratuito. Apenas llegan al nivel de 200 o más, pueden ir a Find a Partner en la página de BIM. En esta página pones aquí lo que quieres buscar, si es por nombre. Yo aquí puse para ofrecer BAS y DRAS. Puse el país de México. Y como ven aquí me salieron muchas y muchas opciones. Muestra el nombre de un canal, muestra las certificaciones que ellos tienen, la gente profesional que tienen con las certificaciones de BIM, los que tienen Technical Sales Professionals. Y con un solo clic tu cliente te contacta a ti para generar tu nuevo negocio. Este directorio es gratuito y te ponemos aquí automáticamente para que siempre te ayudemos a generar más y más negocio. También te ofrecemos muchas herramientas, muchas para gestionar el negocio como empresa. Todo el detalle que necesites para las soluciones de BIM. Muchos recursos de ventas con precios de lista, con inteligencia competitiva. Este Marketing Center yo les digo que va a ser una de las herramientas más poderosas porque en el Marketing Center, además del centro con toda esta información, tienes un canciller como en un hotel. Es una persona que te va a ayudar a ti en vivo a montar tu cuenta, a conectarla con todas las redes, hacerte la redifusión del contenido. Te ayudan con todo el montaje de tus campañas digitales con este Marketing Center. Todas las campañas están preconfiguradas y las campañas ya están listas para que tú simplemente uses tu base de datos, tú ves los resultados, tú contactas a tus leads, nadie en BIM lo va a ver y ahora empiezas a generar más y más demanda. También tiene un centro para contenido técnico y de preventa con mucha información poderosa. Y finalmente tienes el BIMIQ para que tú vayas haciendo tus certificaciones que puede ser BIM Sales Professional, Technical Sales Professional, BIM Certified Engineer, BIM Certified Architect y mucha información aquí en los webinars. Tenemos muchas aplicaciones que puedes conseguir. Para agente comercial de ventas, primero tienes que conseguir el Fundamentals y a eso le agregas uno de estos módulos que puede ser Cloud Service Provider, Container Protection, lo que quieras. Y con eso consigues la insignia de BIM Sales Professional para 2023. Para agente de preventas, es obligatorio conseguir el ingeniero de ventas fundamental que es el BIM Technical Sales Professional y a eso le agregas el Cloud Service Provider también del módulo y con eso consigues la insignia de BIM Technical Sales Professional. Aparece en tu página, lo puedes poner en tus propuestas, te diferencia de otros competidores y te ayuda mucho a ganar más proyectos. El centro de BIM Technical Hub es un centro muy poderoso con mucha información. Ahí puedes conseguir información técnica, puedes conseguir mejores prácticas, mucho detalle muy importante que obtienen los socios, te ayuda a implementar, actualizar, integrar todo de una manera más conocida. Y lo puedes acceder aquí mismo en el propio portal. Este es el portal donde se registran también para recibir su premio como ganador de las preguntas que vamos a hacer ahora en el account. Hablando de esos premios, se hacen con Partner Perks. Los Partner Perks los puedes usar en tu cuenta de ProPartner y ahí puedes recibir, usar tus puntos para productos, para tarjetas de regalo, tipo Visa que son recargables, que es lo que vamos a hacer hoy para el premio de los ganadores. También te puedes apuntar para el boletín para mantenerte muy al día de todo. Y próximos pasos es acceder al centro de bienvenida, el boletín de BCS BIM, habilitarte como Sales Professional y Technical Sales Professional. El Welcome Hub tiene mucha información. Aquí mostré que les da hasta precios, información sobre Pools, soluciones de BIM, Service Prior Console, Cloud Connect, todo lo que necesiten para su éxito. Y finalmente les pido que por favor no olviden registrarse para nuestro evento que es el BIMON Forum. Este es el segundo año que estamos haciendo este evento. Este evento es virtual y presencial. Se pueden registrar con esta liga. Esto les ayuda a ampliar sus capacidades en ciberseguridad, en la nube, en Office 365, Kubernetes y mucho más. Les ayuda a construir mejores soluciones. Y lo mejor que todo es que se pueden conectar con nuevos prospectos y nuevos socios estratégicos para ayudarlos a crecer su negocio. Y ya con esto sí terminamos. Disculpen que hablé un poco rápido. Nos podemos poner a mirar las preguntas ahora. Muchísimas gracias, Rubén. Claro. Excelente. Rubén, hay algunas dudas muy particulares. Ya he estado contestando a este lado. Sin embargo, me encantaría que pudiéramos dar también las respuestas en línea. Entonces, te voy haciendo las preguntas y me ayudas a responder. Se cortó todo, Iván. Perdón. Perdón. Te comentaba, hay algunas preguntas aquí dentro del panel. Me gustaría que las vayamos contestando en línea, si te parece bien. Perfecto, perfecto. Excelente. Bueno, la primera de las preguntas y algo importante mencionar es, Rubén, si por algún motivo nuestros service providers están ofreciendo estos servicios administrados a nuestros clientes o a sus clientes, esos clientes o sus clientes pueden ver los costos de nuestros service providers o la herramienta de Pulse solamente es para nuestros service providers y cómo se podría ver ese tema de costos y precios. Ok. Entonces, los costos que se van viendo, los van a ver ustedes exclusivamente entre ustedes, el canal Licencias Online y Bill. Su cliente o usuario final nunca va a poder ver el costo que tú tienes. Ese es un arreglo exclusivo entre tú y tu cliente. El Service Priority Council te ayuda con tu gestión de crear ese tenant, de montarlo, de darle la tecnología, de darles la licencia, o sea, de gestionar todo, pero el costo no aparece ahí. Ese es un costo únicamente entre tú y tu cliente. El costo de la licencia solo lo ves tú, Licencias Online y nosotros aquí en Bill. Perfecto, Rubén. Muchísimas gracias. Claro. Una pregunta, Rubén. Cuando se refiere con temas de MSP Backup o el programa de VCSP Dream, la duda va en torno a el servicio. ¿Este servicio es para hacer respaldos off-premise de los clientes? Es el Managed Service Provider es para hacer todo tipo de respaldo administrado remotamente. Entonces, por ejemplo, si tú te conviertes en un VCSP, en un Beam Cloud y Service Priority, tienes la opción ahora de poder ofrecer todo tipo de servicio a tu cliente. El Managed Service Priority es el que está manejando el servicio que puede estar en las premisas del cliente. Ese es un tipo de servicio administrado. También como VCSP, puedes estar administrando la infraestructura que puede quedar alojada en tu centro de datos. Es otro nivel de servicio. Puede ser más rentable para ti, más interesante y te ayuda a crecer tu negocio. Como Cloud y Service Priority, también puedes ofrecer respaldos que puede ser parte de un Managed Service Provider, porque ese cliente te dice a ti, bueno, yo necesito que tú me administres mi infraestructura local y además de eso necesito que me administres mis respaldos hacia Amazon o hacia Azure o hacia Google Cloud o a la nube que ellos quieran. Tú lo puedes manejar todo remotamente también. Bien, esa es la parte de Cloud Provider que incluye aquí es un proveedor de servicios en la nube y también proveedor de servicios en las premisas del cliente o en centros de datos y cualquier combinación de todas ellas. Entonces tienes la opción de manejarlo todo o simplemente hacer el manejo remoto en las premisas del cliente, que es a lo que se refiere Managed Service Provider. Excelente, Rubén. Muchísimas gracias. Rubén, me preguntan por aquí, en temas de seguridad, ¿podemos tener alguna ventaja con BIM? Sí, sí. Entonces aquí estás teniendo varias ventajas con BIM. La primera es usar la tecnología de BIM que, como sabes, te permite habilitar inutrabilidad, te permite habilitar un espacio de aire, te permite habilitar respaldos a cinta, puede ser respaldos a cinta como servicio. Todo esto es lo que se está haciendo en la infraestructura del cliente. A esto también, siempre repito, habilitar inutrabilidad para tener esa protección contra ransomware. Además de eso, queremos poner todas las maneras de que el ransomware o el hacker tenga que penetrar y tener que conseguir su manera de conectarse. Cuando un cloud provider presta servicios, él habilita todo con BIM Cloud Connect. Y BIM Cloud Connect usa una conexión que es encriptada y asegurada, creando otro nivel de protección entre tu sitio, entre el hacker y el servicio que tú estás dando. Ese es el segundo. Y el tercero, que quizás es el más impactante de todos, el más importante diría, es lo que llamamos en BIM protección interna, insider protection. Esta protección es que si en el sitio de tu cliente tienen ellos un actor malicioso y es un empleado que fue despachado y él en la última hora de trabajo, en los últimos cinco minutos, borró todo lo que estaba en la papelera y borró todo lo que estaba ahí y ahora sí salió y se fue. Tú, como el programa de servicios, puedes estar almacenando todo lo que ellos tienen, incluyendo esa papelera y ellos te dicen, tu cliente te dice a ti cuántos días de papelera tú le vas a guardar para que si esto llega a pasar, no les afecte a ellos de ninguna manera. ¿Por qué? Porque tú inmediatamente los puedes restaurar, no solo con los respaldos, no solo con lo que tienes almacenado en tu nube privada o en la nube pública de ellos, sino la papelera también que era parte de su infraestructura de respaldo, que este actor malicioso lo borró, tú lo tenías guardado, lo restauras cuando él salga y no hubo ningún problema. Entonces son múltiples niveles de protección. Mientras más niveles tengas, mejor protegido estás. Mientras más opciones de contingencia tienes, mejor protección le ofreces a tu cliente. Nada es seguro en la vida, pero mientras más niveles de penetración existan, mejor protegidos vamos a estar los clientes. Excelente Rubén. Perfecto. Tengo por aquí otra pregunta y se refieren al tema de respaldo con Office 365. ¿Hay alguna ventaja que nos provea BIM en la versión 12 con respecto a esta versión de backups para Office 365, Rubén? Sí, sí. El beneficio que viene ahora es que antes de esta última versión, acuérdate que Microsoft 365 trabaja, no antes trabajaba únicamente con la nube de Microsoft, que es Azure, pero con cualquier nube, ¿no? Pero las otras nubes que son Amazon y Google y Azure, las tres principales, antes solo Amazon ofrecía inmutabilidad. Por eso seguimos hablando tanto de inmutabilidad. Ahora la inmutabilidad está disponible en Amazon y en Azure. Azure antes no tenía inmutabilidad, ahora sí lo tiene. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando tú hagas tus respaldos de Office 365 con BIM Backup para Office 365, puedes ponerlo inmutable, almacenado de manera inmutable en Azure o en Amazon o en tus premisas, también con inmutabilidad habilitado en tus premisas y antes no estaba. Eso yo diría que es el cambio más importante que viene con la versión 12, que es que por fin Azure ofrecen inmutabilidad para que tú tengas la opción de guardar tus datos donde tú quieras. Eso es lo que BIM dice Data Freedom. Tú tienes la libertad de guardar tus datos donde quieras. Lo puedes dejar en tus premisas, también habilitado con inmutabilidad. Lo puedes poner en Amazon con inmutabilidad y ahora también con Azure con inmutabilidad para los respaldos de Office 365. Excelente, Rubén. Muy bien. Pues bueno, prácticamente hasta aquí han quedado las preguntas que tenemos de todos nuestros participantes. Una más que por aquí me estaba encontrando, se me estaba perdiendo, Rubén. Con respecto al programa de BCSP. ¿Cuál es la diferencia entre este programa de BIM Service Provider y el poder tener un programa? Está más de hecho incluirnos al programa de BIM Reseller. Ok. Mira, entonces siguen viendo mi pantalla, ¿correcto? Correcto. Bueno, entonces tú puedes iniciar tu negocio como reseller. Y también en paralelo, ¿qué es lo que se recomienda que hagas? Puedes iniciar tu negocio como BIM Cloud y Service Provider. Entonces, puedes hacer las dos, pero hay beneficios que cada uno te ofrece. Vamos mirando aquí. Como reseller estás revendiendo una licencia y está bien, si eso es lo que tu cliente quiere, le revendes una licencia y a eso le puedes agregar servicios de Cloud Connect para también agregar servicios de respaldos off-site y de replicaciones off-site. Entonces, puede revenderlo porque el cliente quiere manejar esta licencia, pero a él también le ofrece servicios secundarios de respaldos off-site para que él tenga un DRP más robusto. El programa de Cloud Providers, tú a él estás alquilando la licencia y se la ofreces por un mínimo de 19% o más económico el costo. Y esto ahora queda donde tú le estás administrando todo remotamente con la misma tecnología que puede comprar, que puede ser backup per aplicación, pero le ahorras aquí con el costo de la misma tecnología. Además de esto, también le habilitas un ambiente multinube. Entonces, aquí como reseller le puedes agregar este contrato para habilitar una estrategia multinube. Pero es un contrato secundario, todo queda separado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tú vas manejando todo fácilmente con un contrato multinube. Se hace con Beam Service Priority Council, lo pones en las premisas, lo pones en otra nube, lo pones en múltiples nubes. Le das failover y failback entre diferentes nubes. O sea, es un manejo mucho más completo, más agilizado, más fácil y nuevamente ahorran dinero. Y finalmente hay que mirarlo desde el punto de vista de lo fácil que es el manejo de todo. O sea, tú como Service Provider tienes que considerar que a este cliente, imagino que vas a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, digamos mil clientes si Dios quiere. Y ahora con cada cliente, para cada tecnología que cada uno de ellos tengas, tú te tienes que conectar y van a ser mil conexiones que tú tienes con cada cliente. Eso te empieza a comer tanta infraestructura y tanto ancho de banda que se vuelve algo no rentable. Aquí lo centralizas todo con el Beam Service Priority Council y de aquí se hacen las conexiones a todos los clientes a la cantidad que tú quieras sin límite para que fácilmente los manejes a todos. Les des licenciamiento con un solo clic, les des respaldos agendados y automatizados con un solo clic. Todo lo manejas desde aquí. Y no te comes de ancho de banda porque todo está saliendo por una sola conexión y de ahí se va a cada sitio. Y es una gestión mucho más inteligente, mucho más efectiva, mucho más económica. Entonces tienes mucho beneficio de manejo. Tienes un ambiente multinube agilizado. Tienes una manera de ayudar con el alquiler que le va a prestar beneficios económicos al cliente. Y a la misma vez puedes seguir vendiéndole a clientes que quieran comprarte las licencias de suscripción o perpetuas. Y a todos ellos les puedes ofrecer servicios de nube también si los desean. Si no, pues simplemente no se les ofrece. Entonces debes de ofrecer ambas cosas. Debes de venderle a tu cliente lo que necesite comprar y educar a tu cliente a que él entienda que puede ahorrar mucho si te permite a ti manejarlo. Y si él no quiere hacerlo así, le sigues vendiendo lo que necesite. Excelente Rubén. Gracias por darnos estas ventajas. Y al final del día recuerden amigos, es sumar de estos dos modelos de negocio para que ustedes puedan tomarlos. Y entonces con esto quiero recordarles que ya Rubén por aquí nos hizo llegar un link donde se pueden ir registrando. Pueden registrarse como BIM Cloud Service Providers. Vayan sumándose, vayan viendo qué herramientas tenemos. Tenemos herramientas como Hands-on Labs, herramientas y presentaciones de producto. Tenemos la parte de las acreditaciones como Service Provider, tanto comercial como técnica. Entonces, tenemos mucha información que estoy seguro va a poderles ayudar a ir sumando más en sus negocios. Ahora, me parece que teníamos por acá programados, programado un tema de Cajut. ¿Correcto Rubén? Es correcto y creo que Andrea nos va a ayudar con el Cajut. Excelente, muy bien. Adelante. De este lado Iván, vamos a iniciar con el Cajut. Importante también, por favor, a nuestros ganadores, primer, segundo y tercer lugar, en el chat nos pueden escribir su nombre completo y su correo de empresa, por favor, corporativo, para poderlos contactar. Y bueno, también ya lo comentaba Rubén, en la liga también es importante que estén registrados. Entonces, vamos a iniciar con el Cajut. Voy a parar de compartir, ¿ok? Listo. No sé si, de hecho, ahí ya ven mi pantalla. Yo no la veo todavía. ¿Todavía no? Ok. No, no hago. Se dejó de compartir únicamente. Listo. Ahí ya está mi pantalla, ¿verdad? Ahí sí se ve. Y si gustan ir ingresando con este PIN, que es el 376-3402, en la aplicación de Cajut.it, en internet, en línea, o bien si gustan el QR también, les va a llevar directo a Cajut. Perfecto, muchísimas gracias. Ya están ingresando. Si pueden ingresar con su nombre y su apellido, por favor. Y mientras que esperamos que se hagan el registro aquí, les recuerdo. Si no tienen una cuenta de ProPartner, por favor la generan con la liga que enviamos en el chat al principio. Ese registro es gratuito. Toma 30 segundos. Con eso generas tu cuenta de ProPartner y con eso puedes canjear tu premio. Además de también conseguir, como mostramos ahora, mucho detalle de entrenamiento, capacitaciones, data sheets, white papers, webinars, grabaciones. Todo, todas las herramientas están ahí, incluyendo cómo canjear sus premios y lo único que se requiere es el registro. Y ya con eso tienen acceso y es gratuito. Perfecto, ya tenemos a 10 participantes. Estamos esperando a que se sumen más. Estamos más en este webinar, entonces, para que todos puedan participar. Damos un momentito más en lo que se integran más personitas. Fabiola, ¿qué premios tenemos para nuestros ganadores? Primero, segundo y tercer lugar van a tener un premio de gift cards, las cuales van a poder cambiar por ahí en regalitos. Y Rubén, por ahí tendrás los montos. Sí, deja, yo te digo ya mismo, creo que le había enviado los detalles. Arturo, tú estás aquí disponible. No sé si tú tienes el detalle a mano ahí de los, de los premios que teníamos aquí coordinados para este webinar. Dame un segundo, déjame validar. Tenemos a 13 participantes en los que se van uniendo más para mencionarles el premio, pero prácticamente son tres gift cards. Sí, y creo que son las cantidades, pero no les quiero mentir, mejor quiero verificarlo. Me dan un segundo, aquí lo estoy buscando. Y lo que buscamos, ¿cuáles son los premios y cuál es el monto de estos premios? Amigos, recuerden, para poder ganar necesitamos estar acreditados, registrados en la página de bien. Entonces, por favor, no se les olvide, es parte importante. Si no, aunque ganen, no podremos entregarles sus premios. Entonces, vayan, regístrense, sean parte de esta comunidad de BIM. Y obviamente, veamos más negocios y adelante con ustedes. Listo, los premios serían, para el tercer lugar, una gift card de 25 dólares. El segundo lugar, se estaría llevando 75 dólares. Y el primer lugar, se estaría llevando una gift card de la cantidad nada despreciable de 100 dólares. Está bueno, está bueno eso. Entonces, 25, 50 o 75, dijiste, Arturo. 75 para el segundo lugar. Y 100 para el primer lugar. Uf, excelentes premios. Todos, por favor, recuerden que el 30 de julio es mi cumpleaños, entonces, adelante. Oye, también un último puntito ahí con los gift cards para que no se vayan a pensar por qué no les llegó en la cantidad exacta. Acuérdese en que estos gift cards los generamos aquí en BIM digitalmente. Y después de tú ir a canjear el premio, a veces cambia de cantidad por un poquito, no por mucho, por la tasa, por el cambio de la moneda. Entonces, si te ganas el de 100, puede que actualmente sean 99, 98 dólares, algo así. Pero hay que tomar en cuenta varios componentes que pueden afectar la figura final. Y después esa sí la pueden usar ahí en su tarjeta recargable tipo Visa. Y recuerden que ahorita el peso está extremadamente fuerte, está en menos de 17, entonces, pues, ahorita es justo cuando pedimos a gritos que estuvieran 19. Qué bueno, qué bueno. Excelente, vamos a dar un minutito más. Bueno, ya tenemos a 16 participantes y recuerden nuevamente con el QR o bien ingresando a la plataforma de kahoot.it en línea y ingresar el código 376-3402. Ya para dar inicio a estas cinco preguntitas, las cuales nos van a dar a los ganadores estas gift cards. Excelente, no olviden registrarse y no olviden que dentro de BIM podemos encontrar Hanson Labs, podemos encontrar material, productos, data sheets, temas de competencia y muchas, muchas, muchas cosas más. Además, obviamente, todos estos webinars, webinars que están grabados en las diferentes soluciones, tecnologías, lo nuevo. Entonces, no pierdan esa oportunidad de tener todo ese contenido para ustedes, hablando de temas comerciales, hablando de temas de ingeniería. Para ambos mundos tenemos mucho, mucho contenido. Excelente, vamos a comenzar con este kahoot y vamos con la primera pregunta. Y no olviden que mientras más rápido respondan, más puntos ganan. Es correcto. Y tenemos, ¿cuál es el porcentaje de todo tamaño de empresas que usan BAS hoy? Tenemos 93%, 96%, 94% o 99%. Ya tenemos 15 respuestas. Excelente, y la respuesta correcta son 99% y tenemos a dos personas con la respuesta correcta y siete personitas por ahí pusieron que el 93%. Bueno, la correcta es 99% que usan BAS hoy en día. Vamos a ver el marcador. Vamos a ver el marcador. Y tenemos a Sergio Ramos en primer lugar, seguido de Alfonso y César. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es cierto? Máquinas virtuales con Managed Service Provider, MSP, subieron del 47% a 52%, servidores en centros de datos bajaron de 28 a 23%, servidores en centros de datos subieron de 24 a 29% y máquinas virtuales con Managed Service Provider bajaron de 52 a 47%. Y la respuesta correcta es máquinas con Managed Service Provider, MSP, que subieron del 47% al 52% y tenemos a cinco personitas con la respuesta correcta. Vamos a ver el marcador. Y Sergio Ramos sigue en primer lugar, seguido de Alejandro Rosas y Iván César. En tercer lugar, vamos con la tercera pregunta. El porcentaje de las empresas que han tenido al menos un ataque de ransomware en el último año fue 75%, 85%, 79% o 67%. ¿Cuál es el porcentaje de las empresas que han tenido al menos un ataque de ransomware en el último año fue 75%, 85%, 79% o 67%? Y la respuesta correcta es 85%, 85% y tenemos a 13 personitas con la respuesta correcta. Vamos a ver cómo vamos en el marcador. Alejandro Rosas y Alejandro Rosas ha subido, seguido de Alfonso y Iván. Felicidades a todos. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuál no es un caso de BAS y DRAS? Protección de MVBs, Endpoints, Servidores, Laptops, almacenamiento de backups off-site, ejecución de planes de off-site DRAS con BIM Flow Connect, backups y réplicas con productos de renta mensual anual, almacenamiento de backups, backups, perdón, si ya lo había mencionado, y backups y réplicas con productos de suscripción. Y la respuesta correcta es backups y réplicas con productos de suscripción y tenemos a 7 personitas con la respuesta correcta. La verdad es que hemos tenido bastantes con respuestas correctas. Eso quiere decir que pusieron muchísima atención. Excelente. Vamos a ver el marcador. Y Alejandro sigue en primer lugar, seguido de Alfonso y también se nos une en el tercer lugar a Frank. Felicidades, Frank. Siga subiendo. Y Arely también. Vamos por la otra pregunta. ¿Cuáles son las mejores maneras de minimizar la complejidad de BAS y DRAS? Tenemos agregar BAS de tus datos de Microsoft 365, OneDrive, Teams y SharePoint. Monitoreo y orquestación de tu plan de recuperación ante desastres, tercerización, respaldos y restauraciones con inmutabilidad y recuperación o todas estas opciones. Y la respuesta correcta es todas estas opciones y tenemos a 9 personitas con la respuesta correcta. Vamos a ver el marcador final para ver a nuestro primer, segundo y tercer lugar. En tercer lugar tenemos a Alejandro Rosas y en primer lugar tenemos a Frank. Muchísimas, muchísimas felicidades. Felicidades a todos. Gracias a todos los que participaron. Por favor ahí a nuestros ganadores, no se les olvide en el panel que tenemos de chat, ponernos sus datos completos y correo corporativo para estarlos contactando y darles su premio. Frank, Alejandro y Alfonso, felicidades, muchas gracias por su participación y gracias a todos por participar hoy aquí, por por hablar con nosotros, por la confianza que tienen con licencias online, con BIM, con tu servidor y esperamos aquí poder hablarnos próximamente para ver cómo los ayudamos a mejor proteger a sus clientes y ayudarlos a generar nuevos ingresos. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias Fabi, gracias Iván por habernos acompañado en este webinar. Iván, algo que quisieras agregar amigo? Nada, recuerden que estamos para ayudarles ni necesitan algún tipo de ayuda, presentación, dudas de todo lo que estábamos platicando y todo lo que nos compartió Rubén. Por favor, háganoslo saber, con mucho gusto tendremos una sesión uno a uno con ustedes. Sí, bueno, adelante, hacer más negocios con BIM. Y no olviden que Iván es tremendo experto en la plataforma de BIM. Nos puede llevar con OX, con cualquier presentación técnica, de modo que no teman en pedir su ayuda. Él ahí se está haciendo un poco humilde, pero es un gran experto y aprovechemos su expertiza al máximo. Gracias Iván, gracias equipo LOL y gracias a todos. Nos hablamos pronto y que estén bien. Un placer compartido, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Gracias.